La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va, usted la mía, yo me voy con ella, yo no salgo de ahí, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va, usted la mía, yo me voy con ella, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, doctora Pozo, por bueno, yo quiero votar por ti, si es lo que la gente dice, la gente dice que sí. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. En esperanza y en paz, como en Laguna Salada, se escucha una sola voz, la doctora diputada. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar.